Luis Molina Casanova nació iniciales Puerto Rico un 27 de agosto de 1951. Es director, guionista y productor de cine puertorriqueño. Es uno de los cineastas más prestigiosos y laureados de los últimos tiempos, destacando en su filmografía documentales y películas que han indagado la idiosincrasia, la historia y la literatura puertorriqueña, como lo son los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro y la indiscutible Guaguaérea. Desde los nueve años Molina Casanova identificó lo que sería su vocación el resto de su vida, siendo Bomboncito 7 y medio su primera película. La época que empezaban todas estas películas extraordinarias de James Bond, y nosotros íbamos mucho al cine, ese era el hobby de nosotros viernes, sábado y domingo, y se me ocurrió hacer una película en Super 8, titulada James Bomboncito. Era el agente 007 y medio, y pues disfrutamos mucho. Como dato anecdótico, ustedes saben que en las películas la gente uno le paga a los actores, y en el caso de James Bomboncito, pues nosotros le cobrábamos a los actores que querían trabajar. O sea, si tú quieres trabajar de actor, paga 5 dólares. ¿Por qué? Porque el rollo de película me costaba 5 dólares. De muy joven lo llevan a ver programas de televisión en vivo. Es ahí donde se enamora del área de producción. Ese tras bastidores que solo pocos logran conocer y distinguir. Mientras todo el mundo se fijaba en el programa, yo me fijaba en el corre que te corre, que había dentro de ese programa. Y de eso me enamoré, de eso verdaderamente me enamoré. Y entonces ya yo sabía que yo quería ser camarógrafo. Eso era el anhelo mío. Ponerme unos audífonos en los oídos, coger la cámara, subirla y bajarla. O sea, era para mí como ese disfrute. Es cuando entra a la Escuela Superior Central, donde se promovía muchos programas vocacionales, que aparece su tan anhelada oportunidad de trabajar en un medio de comunicación, siendo la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, su verdadero taller de enseñanza. Y yo dije, pues, el Canal 6 pertenece al Departamento de Instrucción Pública, hoy Educación. Y dije, pues, para allá voy. Tuve una reunión con Jack Delano, que era el administrador de la emisora, y inmediatamente me dijeron, pues, empieza dentro de una semana. Me pagaban 63 centavos la hora. Para ese entonces, pues, 63 dólares, pues, daba para comerse uno un hamburger, pero sin queso. Cuando me aumentaron a 94, pues, ya le pude poner queso al hamburger. Fueron tres los años que trabajó en WIPR, hasta que se graduó de Escuela Superior. Al entrar a la universidad, le dan una beca para España, donde estudia comunicaciones por cinco años, y al regresar a la isla, el Canal 6 ya le tenía la agenda llena a sus 17 años. La sorpresa grande que tenía era que ya me tenían una plaza de director en WIPR, pero cuando llegué a WIPR me mandaron entonces para el Conservatorio de Música a aprender a leer partituras. Y ahí, en el 1977, es que empiezo a dirigir el Festival Casals, 77, 78, 79, 80, y en el 81. Tendría yo 18, 19, y a los 20, pues, ya volví a empezar a hacer cine. En la segunda parte de esta serie conoceremos cómo Luis Molina Casanova se inserta de lleno en el mundo de la cinematografía y documentales, como parte de su aportación a la historia de un país. Silvia Verónica Camacho, Noticias 24-7. ¡Gracias! ¡Gracias!